A más de 120 kilómetros circulan en estabialidad, aunque se permite la máxima de hasta 100 kilómetros por hora. Es la carretera Toluca-Tenango en la que se suscitan al menos dos accidentes diarios por excesos en el velocímetro. De uno a dos accidentes al día, por falta de pericia, no respetan el límite de velocidad. Es por eso que se suscitan los accidentes. De todo tipo de accidentes ocurren en estabialidad, como el de hoy a la altura del municipio de Metepec, en la que dos autos se vieron involucrados, pero en el que afortunadamente no hubo decesos ni heridos que lamentar. De hecho, a veces la imprudencia de la misma gente, que en este caso fue el conductor de la camioneta, me imagino que tenía por ahí prisa, me imagino que no quería dar la vuelta hasta allá, y eso fue lo que originó que este cuate se quería meter en el rato o no para dar vuelta, y fue lo que ocasionó la colisión. O como el pasado 5 de julio, que ocurrió un accidente a la altura del municipio de San Antonio a la Isla, que cobró la vida a dos personas por la velocidad de una camioneta que conducía a exceso de velocidad. Esta carretera es la entrada a varios municipios del Valle de Toluca, tal es el caso como Metepec, Calimaya, San Antonio a la Isla, Tenango del Valle, Tenancingo, Ixtapan de la Sal, entre otros. En esta temporada vacacional, se recomienda se modere la velocidad y manejar con precaución. Con imágenes de Sergio García, Aleli Rodríguez, Antena 125. ¡Gracias!